Me parece mejor inicio del fin de semana. Esa, esa me gusta, esa con esa nos quedamos. Ya me gustó esta, lo voy a adoptar. Oigan, no, soy unos litritos tú y yo. Ay, sí, qué rico. Y si ustedes, por supuesto, apenas nos están sintonizando, ¿qué creen? Pues estábamos hablando de los estereotipos y justamente también a los pintores se les ha puesto algunas etiquetas que están como medio lurias, medios locos, que incluso tienes que tener una mente como un poco trastornada para poder ser un genio o un creador de obras espectaculares. Eso se ha dicho de muchos. Y ahora que Ceci llegó a la Ciudad de México, yo vi que anduvo paseando por una exposición de un pintor justamente muy famoso que tiene mucho de qué hablar, ¿verdad? Claro, de hecho, mira, me compré la libretita y esto. Está divina. Está bonita la exposición. Digo, a mí me encanta como la pintura de la noche estrellada. A mí también es una de mis pinturas favoritas. Y sabes que justamente esa obra de Van Gogh la pintó cuando él estaba como internado en un manicomio. ¿No? Pues que el pobre sufrió mucho. Muchísimo. ¿Te cuentan ahí toda la historia y está caño? ¿Verdad que sí? Bueno, pues justamente también aquí se las platicamos porque de verdad es increíble como no nada más pintores famosos, sino cualquiera puede pasar por cosas similares. Incluso, pues de seguro tienes ahí a un conocido, ¿no? Pero les platico que este artista holandés, que es uno de los más cotizados a nivel mundial, pues, ¿qué creen? No vendió ni un solo cuadro durante su vida. De hecho, él pensó que como pintor había fracasado. Él decía, es que mis obras no me dicen nada, como que siento que les falta. No sé, pero siento que no estoy teniendo éxito. Y así murió con esa idea. Bueno, pues fíjense que Vincent Van Gogh sufrió una enfermedad maníaco-depresiva y este trastorno bipolar iba acompañado de alucinaciones, tanto de voces como incluso hasta de visiones. Y luego también de repente sufría epilepsia psicomotora, caracterizada por un estado como que de confusión y de amnesia. Entonces, imagínense, pobre, porque iba y venía. Yo tengo un amigo que sufre de bipolaridad y me dice justo esto. Me dijo, Gaby, es que es terrible porque tú de repente puedes andar como muy bien, muy contento y de repente te vas para abajo y te deprimes feo. Y en estos momentos de depresión se dice que cuando él ya pudo salir como que de este manicomio donde estuvo internado, pues, ¿qué creen? Que iba como caminando muy tranquilamente en un campo y que de repente se disparó. Dicen que él solito se suicidó. Bueno, pues, ni modo que quién, ¿verdad? Que él se suicidó. Que él solito. Que se suicidó. Se mandó a matar. Se suicidó la vecina. Pero no, pero es que les quiero contar que por ahí estaba yo leyendo que cuentan las malas lenguas. Es que una revista como muy famosa sacó un artículo, pero invitó hasta a un forense y toda la cosa para analizar toda la vida de Vincent Van Gogh y dijo, a ver, no, alguien lo mandó a matar. No pudo él agarrar la pistola porque en primera, ¿qué creen? No se encontró el arma. Dicen que no había nada. Dicen que las manos estaban perfectas, que supuestamente cuando uno intenta suicidarse, pues tiene como manchadas las manos de sangre o que el impacto, pues, donde fue a esa distancia no era posible. Total, sacaron un artículo en donde dicen que no, que al parecer alguien lo mató. ¿Será? Mira, pues yo no sé, pero él estaba muy joven cuando esto sucedió. Tenía 37 años. Empezó a pintar entre los 27 y 28 años, imagínense. O sea, llevaba prácticamente 10 años de su vida. Nada, de todo lo que hizo en 10 años. ¿Y sabes qué? Que estas pinturas que, bueno, ahí en la exposición te platicaban que las pintaba precisamente desde el manicomio, era la vista a su ventana. Y que a pesar de que él en su locura, pues, en su enfermedad, las pintaba, las pinturas no te transmiten eso, te transmiten paz. Exacto. El cielo, o sea, él lo veía distorsionado. Él por eso pone las estrellas así como todas distorsionadas, el cielo movido, porque era como él lo visualizaba. Así es. Y los girasoles. Y tiene obras tan famosas que incluso llegó a pintar más o casi 900 obras que se dice que para los años que tuvo pintando, que aproximadamente podría ser más o menos el récord de dos cuadros por semana. Imagínense. En Ámsterdam yo fui a una exposición de Van Gogh y era impresionante la cantidad de cuadros. Sí. De todos los artistas que lo admiran tanto. Sí. Dejó un gran legado y como dices, Gabi, solo 10 años de vida. Exactamente. En tan poco tiempo hizo tanto, pero la verdad es que ya no sabemos si influyó esta cuestión de la enfermedad para que haya creado grandes obras o realmente tenía esos momentos donde podía sentirse bien y podía sentirse como de, ándale, de lucidez y sentirse con esta creatividad. Pues no lo sabemos. El chiste es que sabemos que dejó unos cuadros impresionantes que hoy valen muchísimo dinero. Esos retratos, por ejemplo, el que estábamos viendo en pantalla, a mí me causó mucha impresión en la exposición, lo que reflejan las miradas. Y hoy en día vemos cuadros que dices, pareciera que fuera real. Esto que fue hace muchísimos años, es impresionante cómo, obviamente, que la tecnología ha cambiado muchísimo, pero es impresionante cómo las miradas, aún así, te dan algo, te transmiten algo. Ah, sí, claro. Los colores y todo. Lo que dices, Ceci, te transmite paz. Sí. Pero ¿saben quién también tuvo una vida bastante ahí como... Complicada. Complicada. ¿Quién? Este italiano, Amedeo Modigliani. Pero este artista giró, no fue como Van Gogh, él su vida giró siempre en la carencia económica y desde niño, pues, sufrió de este tema de carencia. Nació en una familia, pues, que no tenía recursos y toda la familia vivió así por años. Él tuvo un rechazo de todos los artistas porque después esa escasez la llevó a sufrir, pues, que todos los artistas lo excluían de las fiestas, de los eventos, de... No lo querían reconocer como un gran artista. Y se enamoró. Se enamoró y eso le cambió la vida de Jane Abotó. ¿Y cómo? Jane... A ver, les voy a decir cómo se pronuncia. Jane Abotó. Very, very well. ¿De lo que creen? Este famoso pintor estaba enfermo de tuberculosis y eso fue considerado, pues, como una paria la mayor parte del tiempo porque, ¿saben qué? Vivía en estado alcohólico. Estaba ebrio y tal, sentirse siempre rechazado, menospreciado por esta carencia, por ser alcohólico. A pesar de esta habilidad como pintor, lo llevó a hundirse en el alcohol y aún después de la muerte, este artista en 1920 fue cuando murió, la tragedia le continuaba ahí persiguiendo su alma, pues, su esposa no soportó la pérdida de su amado esposo y decidió suicidarse estando embarazada. ¡No! Sí, 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 eso fue una tragedia porque imagínense, por fin había logrado ya tener un hijo, bueno, crear un hijo. Y el alcohol fue lo que lo llevó a esto. La esposa se murió y el legado de este artista, la única obra que ahí destacó fue el retrato de la mujer que más amó en su vida, haciendo de estas una de las obras representativas. La pieza se llama Justo como la esposa y salió, ahí está la foto, vean, con un sombrerito muy lindo, en 1917. ¡Ay! Oigan, pero las consecuencias de lo que decimos, ¿no?, de una enfermedad, de vicios, de alcohol, a lo que llevan, o sea, arrastras también a toda la familia, no nada más es la persona que está haciendo esto. Pero imagínate, ¿sabes? Se suicidó. Se suicidó porque no soportó que el alcohólico lo tenía de lado, que iba a ser el papá de su hijo. No sé, va a ser muy fuerte. Demasiado. Y ¿saben qué? Cómo a todos les rondó ahí la muerte. O sea, todo de verdad es una tragedia. Yo también tengo uno muy presente que justamente parecía que la muerte lo perseguía. O sea, quienes le rodeaban de verdad se morían. Se llama Edvard Munch y, bueno, él, por ejemplo, también un gran pintor. Aparte que, les voy a decir por qué, la muerte lo perseguía. Interaron a su hermana en un psiquiátrico y ahí se murió. Luego, mientras absorbía esa tristeza porque había perdido a su hermana, pues se muere luego su madre de tuberculosis. ¿Aún no pasaba el duelo de su madre? Imagínense, perdió a su otra hermana y también de lo mismo, de tuberculosis. Imagínense esa tristeza. Tuvo que lidiar con esas enfermedades. Por lo tanto, obviamente, también él entró en vicios. Se dice que tuvo esquizofrenia, vivió con melancolía incontrolable, ya depresión, ansiedad, desesperación. Imagínense, se te muere toda tu familia y tú viendo así como se muere uno a otro y a otro. Y al final de cuentas, bueno, ya su adicción al alcohol pues fue el que justamente lo llevó a hacer una de sus pinturas más famosas, que se llamaba El Grito, que ahí la vamos a ver en pantalla. A ver, ¿verdad? Sí. El Grito. Y fue en 1893. Fue una de sus, esa, es justamente esa, una de sus pinturas más famosas, pero sí al final del día una vida de tragedias, de muerte, de vicios, depresiones, esquizofrenia también. Que incluso esa sí podría estar representando algo de su vida, ¿no? O sea, sí se ve esa pintura de alguien que está como necesitado, ¿no? No la tendría yo en mi casa ni de chiste. Me pondría así como... ¿Sabes que tu pintor y el mío tenían lo mismo, la misma tuberculosis, alcoholismo? ¿Será que los pintores son como muy sensibles y muy... ¿O a qué se deberá? ¿O será que vivir en esas tragedias les da esa sensibilidad? Ay, pues no sabemos, también puede ser. Ya ven que también van go, ya ven que también dicen que se cortó toda la oreja, a unos dicen que nada más el óvulo y luego que se lo dio a una prostituta. Bueno, hay tanta historia detrás precisamente de estos pintores famosos. Oigan, pues mi hermana es pintora. Giselle, por favor, no te vayas a convertir en alcohólica, no te vayas a enfermar. No te vayas a enloquecer. No vayas a enloquecer más, Giselle. Así es.